¡Suscríbete! Puedo por más tiempo mis penas soportar Me voy pero es preciso que al irme yo te deje Bañadas con mi llanto las gradas de tu altar Bañadas con mi llanto las gradas de tu altar Bañadas con mi llanto las gradas de tu altar Lo mucho que mintieron tus ojos y tus labios Cuando amor me he jurado en nombre de tu Dios Y tú serás mañana la estrella luminosa Que alumbraré en silencio mi cruz en el panteón Porque te quise un día como dos sentimientos Porque te quise un día con todo el corazón Y tú serás mañana la estrella luminosa Que alumbraré en silencio mi cruz en el panteón Que alumbraré en silencio mi cruz en el panteón ¡Gracias! ¡Gracias!